La Universidad Autónoma de Sinaloa dio a conocer el programa Familias Universitarias Creciendo en Valores, que se pondrá en marcha a través de la Unidad de Bienestar Universitario y mediante el cual se busca una mejor comunicación de la institución con los padres de familia y de estos con sus hijos, con el propósito de fortalecer la educación de los alumnos de esta máxima casa de estudios. El rector, Dr. Juan Elogio Guerraliera, acompañado de la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, precisó que este programa se complementará a través de un diplomado dirigido a los padres de familia y estará avalado y respaldado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a Núñez y Universidad Santander. Si queremos una mejor sociedad hay que hacer equipo de trabajo, los docentes con los padres de familia y el insumo principal que vamos a impactar son nuestros alumnos. ¿Cómo podemos nosotros integrar a los padres de familia? ¿Cómo podemos despojarlos en el buen sentido de esas limitaciones y traumas que nos tienen anclados a un pasado probablemente muy diferente al de nuestros hijos? ¿Y cómo lo podemos hacer sujetos y agentes de cambio para una mejor sociedad? Ante los directores y directores de nivel medio superior de la Unidad Regional Centro, el dirigente universitario enfatizó que en la UAS se ha trascendido al modelo tradicional de impartir clases y se ha llegado a un nivel donde el alumno y el maestro forman un binomio que interactúa más allá del aspecto técnico-administrativo. Hay que crecer al lado de los padres de familia, obtener estos valores que todos los tenemos, nada más que recuerden que donde no se exponen, donde no se practica, donde no se propician que estos puedan salir y emerger, podamos estar en una situación dual en el sentido de no poder crecer y de no poder ayudar a las nuevas generaciones. El rector enfatizó que los maestros y los directores son quienes van a propiciar que mejore la relación entre los hijos y sus padres, ayudándoles a llegar a ese objetivo. A intensificar esa relación con los padres, no lo veamos que vamos a trabajar más o que vamos a dedicar más, sino asumamos la gran responsabilidad que es educar a los hijos de las familias sinaloenses, no solo con cobertura, equidad, calidad, inclusión, sino también crecer y asumir los valores de las familias universitarias respecto a ese proceso de educación. Por su parte, la directora de Bienestar Universitario, Patricia Corrales de Guerra, señaló que desde su creación, esta dependencia ha desarrollado e implementado acciones, campañas y programas a favor del desarrollo integral de la comunidad universitaria, siendo conscientes de que un entorno de armonía se construye con el fortalecimiento de la calidad humana. El programa Familias Universitarias Creciendo en Valores nos permitirá tener una mejor comunicación con los padres de familia, ya que ellos son nuestros mejores aliados para que nuestros estudiantes puedan desarrollar un proyecto de vida exitoso, basado en educación. El diplomado dirigido a padres de familia iniciará el próximo 30 de septiembre, se realizará cada 15 días, los sábados, con duración de tres horas y será simultáneo en todo el estado, donde serán tres padres de familia por escuela los que formen parte de este proyecto y quienes posteriormente harán llegar los conocimientos adquiridos al resto de padres a través de diversas actividades. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.